...de diferentes facultades, y ahora vamos a conocer a una de ellas que responderán a una pregunta del lado calificador. Pero vamos a recordar inicialmente que es la reina de mi meta, la reina de 1996, es la señorita Karen Durayma Serrano Torres, a quien invitamos para que haga su desfile en esta noche final de la elección y coronación de la reina durayma de 1996. Recibamos un aplauso a Karen Durayma Serrano Torres. Karen Durayma es estudiante del cuarto semestre en la Facultad de Derecho Jornada Diurla. Como ustedes saben, la función de la reina universitaria es representar a la Corporación Universitaria que está en todos los actos sociales que se realicen en la ciudad de Villavicencio. Además, pues está encargada de llevar el nombre bonito de la universidad, y participa también en el Reynado Nacional Universitario. Ella es Karen Durayma Serrano Torres, el jurado calificador para la elección de la reina que me encuentra en el baile del coloco, además de sus actitudes folclóricas, su belleza, su comportamiento, su preparación académica. Ellas han asistido a diferentes eventos, o han asistido a todos los eventos que se realizan durante el carnaval universitario. Karen Durayma representó este año al Departamento de Derecho de Villavicencio y a la Corporación Universitaria en el Reynado Nacional Universitario que se realiza en la ciudad de Pamplona, en el Departamento de San Santander. Ella será la encargada de entregar el cesto y la corona esta noche a la nueva reina de Unimeta de 1997. Este plan es que se ha realizado durante 11 años consecutivos. ¡Aplausos! El jurado calificador para elegir la reina de 1997 está integrado por el colonel César Miján Polero, jefe del Estado Mayor de la séptima brigada del Ejército Nacional. Nueva Blancar y Zulaima Serrano Torres, la actual reina de LIMETA 1997, estudiante de cuarto semestre de Derecho, jornada de urna. El jurado calificador también integra la señorita Yasmín Betrán, ella es la actual señorita Villavicencio, es la reina nacional de Historia del Acero y estudia la administración de César Agroindustriales en la Corporación Universitaria de Mesa. Completa el jurado calificador, Dali Linares, ella es instructora de danzas nacionales desde hace 11 años, bailarina profesional. Ha obtenido primeros lugares en festivales en Manila, Arranca, Lupilla, Villanueva y Agua Azul. Fue directora encargada de la Casa de la Cultura y Casillas de la Nueva de 1996 y actualmente es directora del grupo de danzas Años Dorados de la Tercera Guerra. Agradezcamos con un aplauso al jurado calificador que nos acompaña esta noche. Iniciamos. A ver cómo están las barras que acompañan a cada una de las participantes en este reinado de UNIMETA de 1997. Cajamarca. A ver cómo están las familias que acompañan a cada una de las participantes en este reinado de UNIMETA. Ese estudiante en el décimo de 23, la patoza de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Fundación culpado en Caracas. A ver cómo están las familias que acompañan a cada una de las participantes en este reinado de UNIMETA. ni y y y y y y y y Ustedes lo pueden agradecer, son 90, 60, 90. Practica el balancesto y el patinante como deporte. En la expresión artística, Miguel Manuel Pérez, se destaca el instrumento de anhelo del 4.